¿Cómo vive tu familia los partidos? Normalmente intensos y nerviosos, al final son muchas emociones y se suelen poner un poco nerviosos. ¿Quién te llama primero después de un partido? Normalmente la familia que no está aquí, la mayoría está aquí, los veo aquí al salir a todos. Algún familiar que no pueda estar aquí conmigo me suele preguntar algo. ¿Usas mucho el móvil? En general lo normal, como el resto. ¿Consultas mucho las redes sociales? La verdad que no, yo la verdad que no tengo, así que no las miro mucho. ¿Cuál es tu sueño para la temporada que viene? El sueño pues que lo que pase en el último partido sea verdad. ¿Cuál sería tu resumen de esta temporada? Intensa, muchas emociones, complicada también y al final con un poco de tristeza. ¿Por qué es tan especial la afición del Real Oviedo? Porque es única. ¿Soñabas de niño con jugar en el Real Oviedo? Soñar yo creo que lo soñamos todos los niños de aquí y al final, por suerte o por desgracia, hay muy pocos que lo consiguen y algunos de nosotros hemos tenido esa fortuna y muy contentos. ¿Cuáles crees que son tus virtudes como jugador? No sé, eso que lo diga otro, ¿no? Yo al final me dedico a jugar e intento siempre hacer lo mejor posible y no sé, se suele caracterizar por un buen físico e intento sacarle el mayor rendimiento posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!